Hola amigos, hoy iremos a la playa El Dorado, saliendo de Acapulco por Playa de Diamante rumbo a San Marcos Guerrero. Muy bien, se debe de comer muy rico, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ahorita lo vamos a guardar. ¿Cómo se llama aquí? Aquí es Playa El Dorado, en Ramada, en Fringas del Mar. Perfecto. Pacho y Robaldo. Como podrán observar, la arena de esta playa le asonó a su nombre. Me sorprende la limpieza que tiene de una gran extensión. Puedes caminar 200 metros más adentro y el agua te llega a la rodilla. Además, cuenta con una privacidad de pocas playas que ofrecen. Vale la pena que la visite. Conócelo. No te arrepentirás. Entonces, venga la pollaaaa a la posición alta, ¿para qué ha molado occurrence de los edificios que ha llegado a la luz Knock 2 Tal сум built? Es un medio ambiente. Así, es un medio ambiente. Venga el agua te llevará a la합니다. Luego. Bueno, daevita. Digues un UI always a este Pedro. Venga la misma placa ¡Venga la pantalla exempta Después de disfrutar la transparencia del agua de este hermoso lugar y saborear la pesca del día, emprendemos el retorno al bello puerto de Acapulco. Si tienen la oportunidad de conocerlo, vengan, no se arrepentirán. Hasta la próxima amigos.